Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto a armar la fiebre que me lleva a su entraña Y soñar los bolicos que nos robo la playa Ella, ella ya no olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y él vive que dirá Ella, ella ya no olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Yo, yo no puedo olvidarla